Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Bueno, y me encuentro con... La primera pregunta que le quiero hacer, ¿cómo les va con la cuarentena y esta pandemia del coronavirus? Bueno, pues aquí estamos en nuestros hogares, tomándonos el tiempo de compartir con nuestros familiares, tomándonos tiempo para nosotros y haciendo muchas cosas que nos gustan y cuidándonos de nosotros no salir y en esa estamos. Bueno, ustedes que están acostumbrados a estar juntos, son una agrupación, ¿cómo se sienten estar alejados? Porque me imagino que por la cuarentena no pueden estar juntos por mucho tiempo, ¿no? Pues bien, nos extrañamos, estamos súper bien. Estamos bien así, no podemos estar cerca. No, gracias a Dios, yo y Sadie vivimos en el mismo building, pero hemos estado metidos acá como por dos semanas. So, es difícil, es un poquito difícil porque nosotros obviamente estamos acostumbrados a viajar mucho, a recorrer los países y conociendo a nuevas fans. Pero yo creo que en este momento, en este preciso momento, el mejor consejo que puedo contarles es que se queden en casa. Bueno, hablemos de música, hablemos del nuevo tema que ustedes están promoviendo con Nati Natasha, mi compatriota dominicana. Sí, así mismo es. Tenemos nuestro nuevo sencillo que va a salir junto a Nati Natasha, súper contento con este tema, que nos ilusiona un montón porque llevamos mucho tiempo con él guardado y por fin vamos a tener la oportunidad de poder compartirlo con todos nuestros fanáticos. El video musical me encantó, fue firmado en Puerto Rico, ¿no? Tú sabes. El porro. Tú sabes. ¿En qué parte de Puerto Rico? A ver, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Otro qué habla? Fajardo. ¿En Fajardo? Mató el Eric con esa. Fajardo. Fajardo, me recuerdo perfecto. Fajardo. ¿Cómo se portó Nati Natasha? Pero no se ve. Espectacular. La verdad que se ve hermosísima. Guapísima. Muy especial. Se compartió guapísima. A ver mi compatriota, que diga algo. ¿Dónde te encuentras? Dime, ¿es en tu habitación? Ey, sí, aquí estoy en la habitación de, no mía de mi hermano, pero sí, aquí estamos. Tranquilo, en la casa de mami. Tú sabes que conocí a tu papá en una entrevista que le hice a tu hermano. Tu papá no sabía que era músico también, dominicano, y su historia es muy interesante. Tu hermano también está ya casi casi incursionando en la música, ¿no? ¿Viene algo bueno con él por ahí? Sí, viene bien a muchas cosas, gracias a Dios. Él ahora mismo está en Los Ángeles, no está aquí con nosotros, pero siguió por allá porque se quedó, se quedó justamente cuando cerraron los vuelos y toda esa cosa. Guau. No pudo, no pudo venir para acá, so, se quedó allá. Ustedes como jóvenes, ¿cómo ven lo que estamos viviendo? O sea, yo ya soy un poquito mayorcito que ustedes y para mí esto es algo que no se ve vivido, ¿no? En las últimas generaciones. ¿Cómo le afecta a ustedes como joven y a la vez siendo músicos? Pues realmente es un poco confuso porque nunca hemos vivido algo así como humanidad. Pero bueno, nosotros, en la forma en la que por lo menos estamos reaccionando, estamos haciendo cosas que nunca habíamos hecho, nunca habíamos tenido el tiempo de hacer. Estamos aquí en nuestras casas como que aprendiendo un poco más de nosotros. Yo en lo personal estoy conectando también mucho con mi familia, que yo creo que me hacía falta desde que trabajamos, desde que estamos trabajando, o sea, como CNCO. Sí, bien, amor. So, sí, así es realmente como yo me siento, pero sí, hemos también estado trabajando, haciendo mucha música, ¿sabes? Tratando de mejorar nuestra arte también. Sacar el provecho. Y ahora que están promocionando este tema, ¿cuán difícil ha sido la promoción? Porque esta entrevista debió haber sido en persona, ¿no? Yo, quizá en un jonket con ustedes, pero le estamos haciendo de esta forma virtual, ¿no? Y creo que esta crisis, esta pandemia, va a cambiar un poco la industria, ¿no creen ustedes? Sí, de hecho, sí, ya la cambió. La cambió totalmente. Incluso nosotros también tuvimos que, estábamos planeando muchas cosas, teníamos un show viniendo, teníamos obviamente nuestro Honey Boo Coming, la canción, y teníamos un álbum también que tuvimos que aplazar un poquito más. Joel, dime, ¿dónde te encuentras? Hablamos un poquito de esa habitación, bastante recogida para un chico de tu edad, déjame decirte. Déjame decirte que es cuarto de mi hermanito. Y nada, estoy acá en California cuidándome con mi familia, haciendo de todo, cocinando, ejercicio. Y escuchen Honey Boo, en mente. Escuchen Honey Boo. Un abrazo. Se me cuida, muchachos. ¡Qué bien! Gracias. Un abrazo. Te queremos, Tony. Cuídate. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.